En este video te enseñamos cómo asociar tu cuenta a Itaú. Apretá el botón de ir a Itaú. Ingresá a la página con tu cuenta. Seleccioná servicios en el menú superior. Luego, alta de débito automático. Ahora, servicios privados. Seleccioná la cuenta que quieras asociar. Ingresá tu teléfono de contacto y tu dirección de e-mail. Buscá MUBI en la lista de servicios. Ahora ingresá tu cédula de identidad y el e-mail que hayas registrado en MUBI. Dale Siguiente en el pie de la página. Corroborá que todos tus datos estén correctos y confirma la asociación. ¡Listo! Ya asociaste tu cuenta. Ahora volvé a la página de MUBI a crear tu PIN. Este PIN deberás ingresarlo para tus próximas compras.